Y esta es otra historia Fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros Careto y fino al andar A otros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el plaste de los mochis Al toto lo rasuraba Un turiquí de hermosilla El 2010 en Sonora Los mejores dos añe Querían la bolsa y la gloria A otros flores que amaban Al sultán por la victoria Y dieron 300 yardas El morito les tiró Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonora las estremes Si yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!